secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 El espiritista y parapsicólogo de la nueva era, le da la solución a cualquier problema, yo querido hermano, regreso el amor de su vida, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado a sus pies como cordero manso, por medio de ayudas espirituales, extrasensoriales, yo le digo a usted directamente como hacer una cadena vinculada con todas las magias y como cuando yo comience a colocar los muñecos en el orden que me vaya dando su fecha de nacimiento, usted empieza a ver el resultado en los trabajos hermanito, para que sirven estos nihuangos, estos carajillos que yo tengo en la mano, donde es que se consiguen en cualquier piñatería, cualquier almacén infantil, no queridos hermanos, estos han sido fabricados con reciclaje de partículas, de personas que directamente han desencarnado, este plástico que usted ve aquí, se consigue en los hospitales donde los moribundos directamente han tomado sus últimas cenas, sus últimos alimentos y se mezclan con otras partes, con otros elementales y por medio de ellos se protege a una persona o también se le hace un trabajo de espiritismo y de brujería y de maldad, un negocio que ha sido próspero, como se puede llevar a la quiebra, un hogar que ha sido muy hermoso y ha sido la envidia pasa a ser uno de los hogares más terribles, más feos, más nefastos, más fúnebres, donde el esposo ya no quiere saber nada de la esposa y aquel hogar que fue bendición y fue maravilla, hoy en día mire, se amarra el hombre y se desamarra la mujer y se acaba esa armonía, esa tranquilidad, como es que los espíritus de alta luz y los espíritus opacos se unen para un propósito y para una fuerza espiritual, para sacar adelante a una persona y también para trancar la felicidad de muchos, usted que tiene enemigos, que es víctima de brujería, que es víctima de salamiento, que es víctima...